¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo tengo pero sin jugar peca? Así que literalmente para este video me he hecho un mazo exclusivo para este desafío ¿Lo hice hace ratito? Para hacerlo más interesante, para que se vean más mineros, más pecas o cualquier cosa por el estilo Le metimos espejos Y vámonos Gente, mazo para ganar el nuevo desafío de la bola de nieve No sé si lo jugaron ya, no sé si han visto ninguna, alguna partida o algo así Pero wey, la primera vez que jugué dije ¡A la bestia que pedo loco! ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que no ha visto cómo es el desafío Ahorita lo va a ver, ahorita va a decir ¡Ah carnal que pedo! Porque miren, 3, 2, 1 Bolas de nieve como locos Vamos a empezar con peca ¡Bestia! Tenía años que no he soltado un peca, wey ¡Halo, vidrio! Bueno, el único problema, bros, es que mi rival tiene el pollo Y yo no tengo nada para matar pollos ¡Halo la bestia, brin! ¡Oh, lala! ¡Oh, lala! Ya no tengo algo para matar pollos No tengo algo bueno para matar pollos No tengo algo bueno para matar pollos, bros Pero, no peca pa... Bueno Mira, algo bueno es que la torna no está pegando al peca, eh A la bestia sí le está bajando un poco de vida, eh Bueno Bueno, ahorita les explico por qué decidí llevar esto, eh Ahorita les explico por qué decidí llevar esto Y no, por ejemplo, yo que soy un montapuerco, ¿sabes? O un ariete Ahorita les explico Solo quiero defender, tranquilizarme, relajarme Ahí quedó fresco, chido Les explico ¿Quién ataca pierde? Con tropas que no sean directos a la torre Por ejemplo, barriles de duendes o mineros Este, es esto, gente En este desafío Quien ataca pierde De verdad En este desafío Quien ataca pierde ¿Por qué? Porque las bolas de nieve te molestan A menos que sea un tanque muy pesado Por ejemplo, un golem Pero bueno, las tropas traseras sí les afecta un poquito Pero bueno, si me explico O sea, ese es el problema Ah Ah, perro Pues tengo otro, carnal Ah 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 Bien, gente Me voy a poner un poquito tóxico en este desafío Ay, disculpen si a alguien le molesta Que mande motes Pero lo siento, bros Le voy a decir Ven a mí, baby Vení Vení Ahí está Mira, ¿sabes qué? Vamos a asiglar el espíritu de fuego por acá Porque con el espíritu de fuego voy a presionar un poquito Y es que ves Es que claro A la vez, les explico A la gente no le gusta recibir el espíritu de fuego Porque el espíritu de fuego por una gota de elixir Hace demasiado daño, gente Entonces No nos gusta La neta no nos gusta, güey Entonces prefieres mejor defenderlo Y el problema es que normalmente Lo solemos utilizar cartas bastante caras para defendernos, ¿sabes? Entonces está bien A ver Acá Ahí está, vámonos Vámonos, 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 vámonos Y vamos a atacar con Minero por acá Pero les explico una cosita, muchachos Yo tengo más de un minero, bros Yo tengo más de un minero secreto por aquí, bros Tengo más de un minero, bro Ok, ese minero al 2 se va a pegar 1 Va a pegar 2 Va a pegar 3 Mira, iba a gastarle veneno Pero me acordé que pues no hace falta, güey Ahí, güey A menos que yo tenga que hacer esto aquí Adiós Jubilado Ajá Mira, ¿sabes qué? Nada, nada Güey, yo nunca usé P.K.E. la verdad A ver, disculpen si cometo fails o cosas así por el estilo Pero, pero No, no salgas, no salgas Ay, güey Me preocupaba, eh Ah, vato Bueno Mago eléctrico acá Otro golpe más Te mamaste ahí ¿Sabes qué? Pues amigo Otro mago eléctrico más acá Esto aquí Esto aquí me gusta Otro minero acá Tengo que saltar aquí el mago eléctrico Porque si no va a salir un pollo de ahí Y no queremos que salgan gallinas Ok No queremos gallinas ahorita No queremos gallinas ahorita No, 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 no Defienda Eso 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 Es que güey También les explico Porque llevo cartas baratas Si yo llevo cartas baratas Lo que permite Es que mi rival No me suelte Por ejemplo Bueno Puedo bailar las tropas de mi rival Cuando yo defiendo Pum Esqueletos Pum Espíritu de fuego Y lo que pasa es que Ah, mira Espera, espera Aquí Bum Lo que pasa es que después Las bolas de nieve Me ayudan mucho A menos que me suelte un monja Hijo de su madre Que me regrese todas las bolas de nieve A mi torre Que la bestia Oh, que la bestia Déjame en paz, perro Déjame en paz, perro Güey, ya te voy a atacar Más que el minero Ya te voy a atacar Ya te voy a atacar Es que me estoy esperando mucho Para atacar Pero no Vámonos, gente Vámonos, vámonos Sin miedo, güey Sin miedo, minero tras minero, güey No hace falta No hace falta esperarnos tanto Para atacar, güey Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Si me preguntan Ahorita le voy a meter una cosa Que me ayude a defenderme Más de aire La verdad Ay, güey Me dio miedo Porque tardó mucho tiempo en salir Dije, Dios, no Ah, por cierto, gente No, pase royal Ya saben, gente Ya saben, familia Ya saben, champions Código Yo soy Rick En la tienda de Clash Royale De hecho, ahorita mismo Lo estoy escribiendo ¿Por qué? Porque voy a comprar mi pase royal Ahí está Compramos pase royal, familia Claro que sí Pase royal de Navidad Clash más Vámonos Gente, vamos ahí Me faltan tres partidas más Ah, sí, les había explicado Yo quería meter algo más por aquí Porque no me gustó tanto Para defenderme aire, güey Me sentí muy vulnerable Me sentí Me sentí desnudo Y no me gusta sentirme desnudo En estos tiempos de frío Bueno, vámonos, güey Es una vez al año, güey Solo es un mes del año Así que vámonos No le haces Vámonos Así lo vamos a dejar, gente Aquí no hay miedo Aquí no tenemos miedo Aquí Esto A ver Venero por ahí Para que esa vaina No me conecte nada Y no me esté molestando La clave son los mineros, güey Porque, miren En verdad que Este desafío Se pone interesante Si Si llevas full mineros Es que tú Inclarle mineros Como enfermo, gente Una cosa Si alguien quiere hacerlo Diferente Ahí, güey Si alguien quiere meter Alguna variación de mazo, güey Y tiene monje Métale monje En vez de peca También está divertido, güey Porque vas a ciclar Como enfermo, güey Vas a ciclar como loco Minero tras minero Tras minero Tras minero Hace rato hice un mazo de eso Hace rato hice mazo así Más o menos con full mineros La verdad Me gustó Fue divertido Le planteé como 4 mineros seguidos Así que todo muy loco Bueno Aquí tenemos esto por acá A ver Ah, pero Es que como leí sus comentarios En serio Como leí sus comentarios Hace ratito Del último video que subí Y vi mucha gente diciendo Güey, carnal Riquencio Bro, juega peca Quiero ver como juegas peca Pues nunca juego, güey Ahí dispensas Y juego mal La neta Ahí dispensas Y la cajeteo Pero pues así es la vida De vez en cuando Se cajetea poquito La situación La cosa ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Me va a molestar Porque me va a soltar el monta Suéltalo, güey Ah, sí Lo soltó Yo sabía Güey, salgan bolas de nieve Salgan bolas de nieve Salgan bolas de nieve Salgan bolas de nieve Ayúdame Ayúdame Ayúdame, juego Pues ya pa' qué, güey Está bien Está bien Está bien Miren, ahorita no estoy soltando el peca Porque no lo veo tan necesario Me voy a esperar La voy a llevar bien relajada No hay prisa Tranquilidad De hecho, bueno Le explico Mejor si suelto esto aquí Porque yo con esto Defiendo aquí Voy a asumir esa bolita De fuego Boom Espíritu de fuego Sin problemas Pero a cambio De llevar a defender su mosquetera Con una gota de elixir ¿Me explico? Por eso lo dice Si no, no lo hubiese hecho Ah, mira Ahí está muy bien Porque eso ya no me molesta Ahora, güey Hijo de tu madre Te voy a defender con peca No te lo esperas, perro Ah, ya sabía, mijo Ya sabía que dijo Ay, güey Está muy retirada esa señora Está muy retirada el lanzafuego Gente, bueno, no pasa nada Le conectamos por ahí Boom, a dormir ¿Sabes qué? Mira, puedo presionar por dos líneas, güey Y sí lo voy a hacer Miner, miner Porque miren, gente Se tiene que preocupar por el peca Doble miner conectando la torre del lado derecho Es mucho daño Quiero que miren cómo va bajando la torre Y baja, y baja, y baja, y baja Y eso que llama es el tomago eléctrico, eh Y eso que llama es el tomago eléctrico Y sigue bajando, sigue bajando Conecta, un poquito por ahí Tampoco es que hayamos gastado tanto el elixir A ver, gase un poco, pero Solo fueron Siete del elixir Y él me gastó cuatro con su mago eléctrico, ¿sabes? Entonces, y para el daño que hice Eh, pues no está mal, güey Eh, sin batallar, mira, directamente Ah, manas ahí Ah, manas presionando Eso, no A ver, ahora sí ¿Por qué no muevas al miner, güey? Ah Ah, bueno, está bien Me pego Ah, tronco por acá Pégale, pégale, pégale Pégale, amigo Eso Que se vea que tienes un sable grande Enséñales tu sable Enséñales tu espada Vámonos Mátalos con la espada Déjaselas caer A huevo O sea, gánales, pues Vamos ahí Ahí, claro que sí Vamos aquí Perfecto, muchachos Conecta Y me voy a esperar, güey Porque casi estoy seguro que van a atacar con montapuercos, güey Eh, yo conozco a mi gente, bro La neta Yo los conozco, bro Los tengo bien Ay, perrío, mío No corras, no Peca, 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 amigo Ay, güey Bueno, pues ya Venenos A ver, lo que quería ser doble miner O alguna cosa así toda loca Para hacerlo más emocionante Pero no Ya, ya Doble veneno y ya está No, no, no Vámonos Ganamos ya Se acabó Ay, es que como que sentí que tardó tiempo En terminar la partida, güey Como que tardó poquito más Pero no Todo bien, muchachos Otra partida más para casa Vamos a reclamar esta vaina por aquí Gente, para defendernos más fácil de los pollos Y complicarnos un poquito menos la vida La modificación que vamos a hacer al mazo Es meterle A ver, esta cosa Podemos meter muchísimas cosas La verdad Podemos meter muchas cosas Pero mi intención es Tener un mazo ciclo rápido Es lo que yo quiero Tener un mazo ciclo rápido Rápido, rápido, rápido Súper rapidísimo, ¿va? Igual podemos hacer otra cosa También podemos meter partida Dúdense Porque como tenemos espejos Es más fácil para mí defender O sea, evitar que me saque de ciclo Puedo meter barril Tronco de parte de mi rival Y después otro barril Y ya no tendría tronco, ¿me explico? Bueno, si quieren, calenle ustedes, güey Ahorita ya creo ganar este desafío Y en la chinga Vámonos Ya, ¿por qué me complico la vida? Nada me va a complicar la vida Es que a veces me gusta Complicarme la vida Porque lo hacemos divertido a veces A veces sí A veces no tanto Pero a veces sí Así que bueno Vamos a darle, gente A operar Me salta bruja Yo respondo tranquilamente Con beca por esta línea Claro que sí Vamos a darle Por cierto, gente Entonces déjenme en los comentarios Y al mazo que les gustaría Bueno, las cartas que les gustaría Que utilizara Para yo tenerlo muy en cuenta Y en verdad que estoy ansioso Porque saquen las nuevas cartas Bueno, los nuevos balances ya De verdad Es mi sueño Es mi sueño ya Quiero que saquen Los nuevos balances ya, bro No, esa bruja Va a seguir invocando Y no me va a dejar Que mi peca pegue, güey Órale Órale, güey Ahí estamos Ahí estamos Miren, la clave no es como No es utilizar el peca Como tanque del minero Simplemente utilizar el peca Como defensivo ¿Sí me explico? Utilizar el peca defensivo Y ya está Y ya estar atacando con miners Y ya está Uy, güey, le pegó Wow Atacar con miners Y ya está Y ir raspando torre Raspando torre De eso se trata Los mazos De miner Raspar, raspar, raspar Raspar torre Raspar torre Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ir molestando a mi rival Ir molestando a mi rival Controlar mucho la partida ¿Ok? Mira, aquí vamos a espérame un poquito Vamos a ver si mi rival Me suelta algo más aquí Ok, no vamos a soltar nada más Entonces ya suelto tranquilamente Un tronco Con este tronco Nos defendemos facilísimo Va Incluso la bola de nieve Me ayuda a rematar Al pequita Y lo jubilamos Muy bien Ahora Vamos a ver ¿Va a soltar algo, carnal? No Yo suelto los instrumentadores Va Aquí puedo hacer una cosa, güey Y si lo voy a hacer Bueno, no No me va a complicar la existencia Ya, no No me va a complicar la existencia Veneno Y ya está, güey Ya está Iba a soltarle Iba a ciclar esqueletos Miner Veneno O sea Para que él me hiciera un predict A su recolector, güey Y dijera ¡Oh! Me va a querer matar mi recolector Con miner Y yo no lo mataba con miner Lo mataba con veneno Pero no Ya no me va a complicar la vida Ya se sonó mucho desmadre Pero es lo que les digo Ya no me va a complicar la vida Ya no Ya no A veces tantito nomás Pero Pero no tanto Como siempre A ver, aquí Esqueletos Listo, defendemos Uy, la bola de nieve Va a relentear eso bastante Y de nuevo Mire, me voy a esperar, güey Porque va a defenderme con No sé con qué va a defender ¿Qué tenía ahí, hermano? ¿Tenía pollo? No ¿Era un eléctrico? No me acuerdo O con bola de nieve No manches, carnal Oye, esos trampas, güey Esos trampas, carnal No, mijo Ataqueme, pues Venga Venga, pues Suelte, tropas No, recolector Para defender un P, cabrón Se mongo Doble miner Doble miner Doble miner Y a jubilar gente, muchachos Doble miner Y a jubilar gente, muchachos Doble miner Por eso les recomiendo A veces también Mirar un poquito más Al final Los videos, güey Porque si yo hago Modificaciones en el mazo Después van a decir Riquencio, el mazo no sirve Ah, pero güey No miraste la modificación Que le hice, perro Ah, pues Mijo Ya no es mi responsabilidad Mi responsabilidad Es traerles mazos sabrosos Y si tú no lo gozas Pues bueno, carnal Yo qué puedo hacer Bueno, ganamos otra partida más Eh, excelente Por cierto, gente Ya saben, todas las noches Están directos en mi canal de Twitch Chequen la descripción de este video Iniciamos a las 8 pm Hora México Vamos a hallar Venga, otra más Vamos Vamos, a entrar Rice Contra la compita Rice Estamos ready, bros Es que, a ver Yo podía haber empezado con miner Pero no llevo policia Honestamente no llevo nada de pricia De ir raspando la torre Porque el mazo es sólido en defensa, güey El mazo es bastante sólido en defensa Entonces, pues, está bien No me preocupa mucho Lo único que sí me preocupa, güey Es que la salpicadura del verdugo Le pegue mi torre No, carnal No, pero Ay, mijo Calzas grande, carnal Comparte, mijo O préstamela Dios mío Mira La bestia, güey No Estás potente, bro Estás bravo Ay, mijo Calzas grande, güey La bestia Es que, güey El verdugo está casi en su torre, güey Y le pega también a la mía, mijo Ese hacha está bien macizo, güey Nada bien A ver Pega Bien Pega Bien Pega Bien Miner Bien Mal soltado Mi pedo Bolas de nieve como enfermos Ay, pues ya que Está bien Me gusta Todo en orden No pasa nada Igual ya empezamos haciendo demasiado Ya de última partida Para terminar con este video Claro que sí Esto por aquí Conecta Uno Conecta Uno Ándele, güey Ándele, perro Uno ¿Lo matará o lo matará? No lo mata, eh No lo mata Lo deja un pedo Pero pues no lo mata Podría acompañarlo Pero para qué, güey No, no, no Recuerden lo que les acabo de decir, güey El P.K. más que nada para defender O ya cuando estamos en elixir por dos Si tenemos mucha ventaja en elixir Pues simplemente utilizamos el P.K. desde atrás Tranquilamente Fresquísimo Rico, sabroso Y armamos un push grande, güey La neta, una cosa, gente A ver Yo sé que hay mucha gente veterana Ahorita que lo estoy pensando Quiero decirles algo Sé que hay mucha gente veterana Y que mucha gente ya está experimentando el juego Y sabe muchas cosas básicas Pero también sé que hay mucha gente nueva, güey Entonces, les gustaría que les explicara también Por ejemplo, jugadas Relativamente básicas Y no tan básicas En los videos Porque normalmente ya no lo hago, güey Porque siento que ya la gente sabe todo, güey Cuando en realidad también sé que hay todos los días gente nueva Pero O sea, es que No quiero que después la gente diga No, Rick O sea, ¿no crees que yo sé utilizar bien un tronco? No, carnal Yo sé que eres un dios Pero yo lo decía por la gente que no tiene tanta experiencia, ¿sabes? Así que bueno, pues eso ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios Si les gustaría que explicaran las estrategias por tips Sabrosos, ricos, suculentos, sexys Incluso lo más básico O sea, por ejemplo ¿Por qué hago ciertas cosas? Eh, lo puedo hacer sin pedos Para que la gente vaya mejorando poco a poco Porque hay mucha gente nueva Y gente que también no tiene tanta experiencia Creo que sí lo voy a hacer Sí, lo voy a hacer Desde que les pregunté Pero bueno Déjenme en los comentarios Si están de acuerdo Y si no, pues También, güey Pero pues sí lo voy a hacer Para ayudar a la gente nueva De la comunidad Para ayudar un poquito A los champions A la familia A los bros Que los quiero mucho Y les mando un beso en la frente Y gané Es que güey Siento que A ver, mucha gente que me sigue en los directos Es muy buena La verdad, muy buena Cuando hago directos es muy buena la gente, güey Luego luego se dan cuenta Cuando cometen algunas personas errores O cuando yo cometo algún error Luego luego se dan cuenta Y ya son gente muy experimentada Entonces por eso a veces Como que decir algo básico Puede ser para ellos Es como que güey Pues es que es súper básico Para mí La neta sí ya lo sé La neta no es por nada Pero pues ya lo sé Igual si me olvida Que hay mucha gente nueva Entonces por lo mismo Voy a hacerlo Sí lo voy a hacer Y si les gusta eso Dejen like Y si no, pues también Dejen like Y ya Los quiero Y pues nada más Champions Que con esto voy a terminar el video Déjenme ver si me dan más cositas por aquí A ver Ahí está Se acabó Y pues eso Champions Que con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Yo soy Rick Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau